El Servicio Meteorológico Nacional La nubosidad, imagínense, ya la nubosidad, el viento la lleva hacia los estados de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, en fin, lo reparte y se asocian al frente, al frente frío número 6, mismo que su viaje será de esta forma, aprovecha esta nubosidad, dará lugar a precipitaciones desfondradas a fuertes en los estados del norte de la República, la masa de aire frío, también refrescará el ambiente del norte de nuestro territorio. El resto del país sigue recibiendo humedad, no será mucho, pero suficiente para que las precipitaciones puedan llegar a ser fuertes desde Jalisco hasta el estado de Chiapas, moderadas en la península de Yucatán, moderadas en el litoral del Golfo de México, de ligera a moderada en lo que es el centro de la República Mexicana, en forma muy, pero muy aislada. En tanto que las temperaturas, observe usted, se van recuperando poco a poco las temperaturas de 36, 37 grados la temperatura máxima en el norte del litoral del Pacífico. En la parte media, seguimos también con un ambiente agradable, de cálido a caluroso, 32 a 34 la temperatura máxima y, desde decía, precipitaciones desmodadas a fuertes en Nayarit, en Jalisco, en Colima y Michoacán. En tanto que el sur, con precipitación fuerte, muy aislada, en Guerrero, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, con temperaturas que pueden llegar a los 35 grados. Es un ambiente realmente agradable para los estados del sur del litoral del Pacífico. En la península de Yucatán, que también esperaremos temperaturas mucho más agradables, 33 a 35 grados la temperatura máxima. Se acerca una onda tropical hacia el sur de la península de Yucatán. Va a incrementar un poco la nubosidad. Las precipitaciones serán moderadas en la península de Yucatán. En tanto que el litoral del Golfo de México, también poca humedad, suficiente para que pudiera haber algo de lluvia moderada en Tamaulipas, en Veracruz y el estado de Tabasco, con temperaturas de hasta 34, 35 grados. El norte, el norte que experimenta los remanentes de Octav, los remanentes en cuanto a nubosidad y la presencia del frente frío número 6. Esta situación dará lugar a un frescor por la mañana en las temperaturas, pero las máximas continúan entre cálidas, acadurosas y, desde luego, precipitaciones de moderadas a fuertes en los estados del norte. El centro, el centro del país, periodos prolongados de sol y también esperaremos un medio nublado muy extenso, con precipitaciones que van de ligeras a moderadas para los estados del centro de la República Mexicana, con temperaturas máximas de templadas a calurosos en la mayor parte del centro del país. Y aquí en la Ciudad de México, esperaremos en la capital del país, este miércoles, jueves y viernes, un cielo medio nublado. Seguiremos con el pronóstico de precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas en la capital de la República Mexicana. Un termómetro que mire usted, 25 la máxima el miércoles, el jueves y viernes 24, por la cercanía de ese nuevo sistema de aire frío. Y las mañanas siguen siendo frescas de 10 a 11 grados la temperatura mínima aquí en la Ciudad de México. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional.